Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues si quieres, Silvia, podemos ya empezar. Sí, están todos. Vale, espera. Vale, por favor, ¿os podéis poner los micros en silencio? ¿Por qué hay alguien que tiene micros abiertos? Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar en esta sesión online de Plena Internacional. Para las personas nuevas que no nos conocéis, Plena Internacional es un proyecto de plena inclusión que hacemos en colaboración con Inclusión Internacional, donde intentamos promover la participación de las propias personas con discapacidad de todas partes del mundo. Estas sesiones son un lugar donde compartir experiencias y aprender sobre nuevos temas. Os recuerdo, como siempre, que tenéis interpretación en inglés, portugués, francés y español. Para la interpretación, tenéis que hacer clic en un símbolo que es en la bola del mundo. Que os aparece en la pantalla, parte de abajo, y el eje del idioma en el que queréis escucharlo. En esta sesión vamos a hablar de salud inclusiva. Vamos a poner una presentación de salud. Para empezar, vamos a poner una presentación de salud en la convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un acuerdo internacional que los países que la firman tienen que cumplir. El objetivo de esta convención es proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de la salud. ¿Podría detener el anterior, por favor? Gracias. Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de la salud. Pero los países les darán atención sanitaria. La atención sanitaria será gratuita o muy económica. Será completa. Incluirá también la salud sexual. Se dará cerca de donde vivan las personas con discapacidad. Confirme su idioma ha hablado, perdón. Bueno, no. También me escucháis. Vale, es que me salió una cosa, no pasa nada. También garantizar que los médicos y enfermeros cuiden a las personas con discapacidad como a las demás personas. Por eso, estas personas serán informadas de su salud y deberán aceptar los tratamientos que necesiten. Los seguros de salud sean iguales para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. En España se hizo una investigación sobre la salud de las personas con discapacidad intelectual. Se llama Estudio Pomona, España. Las personas con discapacidad intelectual tomaban más medicinas que otras personas. También usaban más los servicios de urgencias de los hospitales. Había más personas con discapacidad intelectual con problemas dentales, estreñimiento o epilepsia. Pocas mujeres con discapacidad intelectual iban a ginecólogos. Esta investigación está en lectura fácil. En España sí. Hay muchos documentos en lectura fácil sobre la salud. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. Gracias. ¿No tienes ninguna pregunta? No, estaba todo muy bien explicado en lectura fácil. Gracias, Paula. Nada, Ana. Pues seguimos. Ahora, Mark os pasará con unas compañeras de Zambia. Mark, adelante. Gracias. Mark, debe de tener problemas de conexión. Pues esperamos un momento. Hola, es que tengo problemas de wifi, ¿vale? Bueno, pues si quieras presento yo. Tal vez él nos avisará que vayamos con otra opción, mientras que para que nos vamos a contactar, ¿ok? Os pas. Ah, vale. Mark. Adelante. Te puedes, puedes presentar a nuestras compañeras de Zambia. Sí. Perdón. Perdón. Perdona, pero no. Se ha desconectado, no se escucha nada. ¿Puede repetirlo de nuevo, Ana? No lo escuché. Vale. No lo había conectado. Mark, te paso la palabra para que presentes a nuestras compañeras de Zambia. Ahora vamos a tener una presentación de nuestras compañeras de Zambia que tienen una experiencia sobre salud inclusiva. Nuestras colegas de Zambia, de Ruth y Pelekelo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Adelante. ¿Puedes compartir su presentación en la pantalla? Su presentación. Un momento. Un momento. presentación sobre acceso a la salud por personas con discapacidad intelectual en Zambia. Están... ¿Pueden presentar? Ruth, ¿estás ahí? ¿Puedes presentarla? Hola. Sí, estoy lista. Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Ruth Chihana y soy una persona autogestora de Zambia. Soy una persona con discapacidad intelectual. Hoy voy a presentaros cómo es el acceso a la salud de las personas con discapacidad intelectual en Zambia. Iba a hacerlo con mi colega, pero no está aquí. Nuestro objetivo en Zambia es... Bueno, el objetivo de esta charla es hablar de la salud con personas de discapacidad intelectual en Zambia, especialmente aquellas que están en zonas rurales. Esto es muy importante porque nuestras amigas en las comunidades rurales muchas veces denuncian que no reciben la salud, los servicios de salud que necesitan. Y nuestra experiencia después de las reuniones que tenemos como organización sobre incidencia con distintas trabajadoras de la salud en Zambia es que, bueno, mi experiencia como persona autogestora es que después de formación a doctoras, enfermeras y a promotoras de salud comunitarias es que cada vez nos apoyan más y saben más cómo tratar y cómo apoyar a las personas con discapacidad intelectual. La situación actual es que muchas veces tenemos dificultades para lograr información sobre salud. Es difícil a veces comprender lo que dicen las doctoras, los doctores y lo que dicen las enfermeras. Y en zona, hay en distintas zonas donde hemos hecho un trabajo y ahí ha ido mejorando la situación. En las zonas donde todavía no hemos podido formar al personal, hay algunos programas de radio que todavía nos muestran que hay todavía muchos problemas en la atención sanitaria. Los retos. Enfermeras y doctoras quizá no saben cómo hablar con nosotros, cómo hablar con personas con discapacidad intelectual. Y la información sobre salud normalmente es demasiado difícil de comprender. Después del trabajo que hacemos, de incidencia con ellas, las trabajadoras de salud comprenden y nos tratan mejor, con respeto y con dignidad. El reto es que lo que ocurre ahora en algunas zonas donde no hemos llegado vaya cambiando con el trabajo de más personas autogestoras en Zambia. Gracias. 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 Este diapositivo. En Zambia necesitamos información, la información adecuada. ¿Hola? Te escuchamos. Gracias. 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 Este, queremos este diapositivo. ¿Estás ahí, Ruth? ¿Estás ahí, Ruth? Hola, Ruth. ¿Estás ahí? Queremos el diapositivo número 9. ¿Puedes ir al diapositivo número 9? Ahora estamos en el diapositivo número 9. Sí, es este. ¿Necesitamos? ¿Necesitamos información de salud que es fácil de entender? La paz es. Bueno, la paz des Necesitamos seguir lanzando mensajes de incidencia para generar conciencia, necesitamos educación de salud sexual y reproductiva de calidad para personas con discapacidades intelectuales, necesitamos acceso a los métodos contraceptivos y mejor y mayor instrucciones sobre cómo hacer uso de ellas y debería haber un entorno que nos apoya en el que podemos lanzar preguntas sin ser juzgados y juzgadas. Siguiente diapositivo. La situación actual. Muchas veces no conseguimos información adecuada sobre salud sexual y reproductiva en los centros sanitarios. Desafíos. Hablar de sexualidad puede ser difícil debido a creencias culturales. Los trabajadores sanitarios quizás no tengan formación o herramientas adecuadas para dirigirse a personas con discapacidades intelectuales. Existen muchos malentendidos y mucho estigma. Siguiente diapo. Siguiente. Siguiente. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Nos escuchas? que no no te digo hola, ¿me escuchas? sí te escuchamos siguiente diapositivo muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar muchas gracias a todos y todas voy a pasar la palabra de nuevo a Ana hola, bueno hola de nuevo ahora vamos a ver vídeos, si os parece los autogestores de Benin Etiopía Uca México y Malawi nos hablarán sobre sus experiencias cuando tienen que ir al médico al hospital en el primer vídeo se habla sobre discapacidad e inclusión adiós Silvia ¿se oye bien? ¿qué dificultades han encontrado a la hora de asistir a servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva? tengo una discapacidad intelectual y una familia con hijos el gran desafío que tenemos respecto a la salud o la sanidad es que no entiendan qué es una discapacidad intelectual y no saben cómo tratar con personas con discapacidades intelectuales entonces cuando intentamos ir para que nos apoyen o que nos asisten no nos entienden nos dan el tratamiento equivocado porque no nos entienden me llamo Tigis Meles soy una persona joven con discapacidades intelectuales estoy estudiando en Zikir en Etiopía donde la Asociación Nacional de Discapacidades Intelectuales yo soy un joven en Zikir en Etiopía con la Asociación Nacional me islan me tratan de forma sarcástica no dan prioridad a mí no me cuidan los jóvenes con discapacidades intelectuales se enfrentan a desafíos a la hora de visitar hospitales y centros médicos los médicos no nos entienden o cuando conocemos a los médicos no nos examinan adecuadamente cuando nos preguntan no nos dirigen al lugar indicado algunos no nos demuestran adecuadamente o hacen cosas que nos agotan y en muchos casos los médicos no nos preguntan por nuestros problemas de salud sino que preguntan a nuestras madres y padres que nos acompañan ¿puedes compartir qué islos sanitarios podrían hacer para que hacer que fuera más fácil acceder a estos servicios Hola a todo el mundo yo soy Harry Roach soy un autorrepresentante del Reino Unido podrían hacer accesible la información y hablar de una forma más sencilla a mí me gusta pedirles que hablan de una forma más accesible y si hay agot o palabras complicadas tienen que explicar el significado Hola yo soy Fernanda Castro soy de la Confederación Mexicana de las Personas con Discapacidades Intelectuales en México soy un representante regional para América Latina en Empower Us para la inclusión a escala internacional me puedan preguntar directamente a mí y no a las personas que me apoyan porque es una cuestión de lenguaje accesible entonces si hacen una formación o acceden a información sobre cómo comunicar con nosotros o cómo trabajar con nosotros es una pena que las personas con discapacidades intelectuales no consiguen y no saben cómo recibir a las personas con discapacidades intelectuales lo más importante es entender cómo comunicar con ellos de una forma fácil de entender y presentarles con información que puedan entender y de ese modo las personas con discapacidades intelectuales pueden verse fácilmente apoyado en el sistema sanitaria muchas gracias a todos los que hicisteis en este vídeo que también estáis aquí presentes gracias fernanda gracias marc gracias a todos ahora vamos a ver otro vídeo otro vídeo de autogestores que nos hablan sobre privacidad y confidencialidad cuando vamos al médico gracias y alivio ¿alguna vez has sentido que tu información personal se haya compartido sin tu permiso? ¿qué ocurrió? nunca me cuentan qué va a ocurrir con mi información a veces siento que si comparten información mi nombre es Kafil Adjibi tengo 22 años y soy de Crisalid cuando el médico me toca por todo el cuerpo primero pregunta pide a mi tía o mi hermana que salgan de la sala y cierra la puerta cuando termina de examinarme les dice que vuelvan a la sala y habla de mí si hablo con el médico a solas puede que luego vaya y le cuente a mi tía todo una vez que vamos al hospital el médico no entiende lo que estamos diciendo si no nos mandan a pero a veces necesitamos privacidad incluso de nuestro guardián y de este modo siempre se viola nuestra privacidad para que nos sientan con nuestra persona de apoyo o con nuestros guardianes si yo he experimentado que los profesionales de sanitarias mujeres nunca comparten nuestra información sino con los más comparten mis expedientes médicos y serían debil los expedientes médicos de jóvenes con discapacidades intelectuales pueden acceder a ser accedidos sin el conocimiento ni el permiso de estas personas ¿tienes algún consejo para los sanitarios respecto a cómo gestionar la privacidad y confidencialidad de las informaciones? Sería positivo si el médico me pidiera mi permiso y hablara conmigo a solas sin la presencia de mis padres es siempre el médico que plantea las preguntas y yo se lo respondo por ejemplo yo prefiero bueno tengo a mi madre que me apoya pero yo puedo elegir si quiero que ella esté conmigo o no me gustaría mandar un mensaje a los sanitarios y sanitarias que deberían respetar a las personas con discapacidades intelectuales a cara al tratamiento médico mientras también mantienen la confidencialidad de nuestra información médica conseguir el permiso de parte del paciente con discapacidades intelectuales es muy importante si van a compartir algún tema médico los profesionales y médicos tienen que hacer una formación tienen que retener nuestros informes médicos con privacidad todos los sanitarios deberían respetar la confidencialidad de nuestros expedientes médicos mi consejo a las instituciones médicas es enfocar sus servicios respecto a las personas con discapacidad y recibir información adicional sobre cómo tratar adecuadamente a las personas con discapacidad aportar cuidados y apoyo y compartir los expedientes confidenciales con otros por último veremos este vídeo en el que varios otros gestores nos van a hablar sobre el consentimiento informado todas las personas tenemos derecho a saber qué pruebas nos van a hacer y para qué sirven y esa información debe ser accesible ha habido algún momento en el que una persona sanitaria haya dado por supuesto que no podías tomar decisiones por ti mismo bueno hubo una vez que tuve que ir al hospital para que me trataran pero el médico no entendía lo que yo estaba diciendo y me mandaron me decían que volviera con alguien de apoyo que era difícil porque me sabían mal y tuve que buscar alguien que me entendiera para ir y hablar con el médico para buscar ayuda era muy difícil y muy triste porque yo quería mi privacidad pero luego no podía tratar con el médico directamente porque él me negó entonces para mí era muy malo tener que ir y volver me tratan de una forma injusta y no me aportan cuidados adecuados los profesionales médicos creen que las personas con las capacidades intelectuales son incapaces de tomar sus propias decisiones y quieren tomar estas decisiones para nosotros por ejemplo cuando contamos a los médicos nuestras preocupaciones sanitarias no nos excluyen quieren hablar con nuestros madres padres siempre estaba mi madre y el médico siempre se dirijan a ella nunca se dirijan a mí me frustró porque no podía tomar una decisión sobre mí misma y en aquel momento me sentí confundida porque no me estaban consultando en absoluto podrías hablar de cómo una persona cuidadora podría prestar apoyo a una persona con una discapacidad intelectual es el derecho de la persona con discapacidad intelectual o su persona de apoyo a pedir otro médico o otra atención si este médico o esta persona no exige o sea no insiste en prestar apoyo a esta persona bueno por ejemplo si vamos con la familia y si la persona que nos está tratando y el médico va hacia mi madre dirigiéndose a ella ella dice sabes que habla con ella porque ella es la que está aquí para la consulta yo solo estoy aquí de apoyo por si me necesita tienes que hablar con ella habla con la persona y no con la persona de apoyo ojalá los médicos me tratarían mejor pero son poco colaborativos como consecuencia me llevo mi hermana conmigo para poder conseguir un tratamiento médico adecuado cuando visitan los centros médicos las personas con discapacidades intelectuales deberían conocer conocer su situación yo recomiendo que las personas vayan con sus madres y padres al hospital para que estas personas saben más es preferable visitar el hospital con los padres o las madres y no los hermanos y hermanas para que los médicos prestan más atención a ellos si podrías mandar un mensaje a los sanitarios sobre las personas con discapacidades intelectuales qué sería pues trabajar con las personas de apoyo y los cuidadores y ser adecuadamente respetuosa tienes que incluir a las personas con discapacidades intelectuales no da por supuesto que la decisión se va a tomar la persona de apoyo por eso las personas de apoyo están allí para apoyar y ayudar a la persona a comunicarse con personas como los médicos las personas de apoyo no están allí para tomar una decisión están allí para apoyar y por eso es tan importante tener una comunicación con alguien con una discapacidad intelectual por ejemplo si están pidiendo consentimiento tienen que tener muy claro que hablan con la persona y buscan formas de comunicar de una forma más sencilla para poder comunicar con esta persona y conseguir su consentimiento pregúntales directamente si quieren que su familiar esté allí con ellos y luego es importante dirigirte a la persona y no a la persona de apoyo y también que los formatos sean accesibles no siempre entiendo todo sobre todo cuando hay mucha información lo que sugiero a los médicos a las doctoras es que nos escuchen atentamente nuestras preocupaciones y me traten con respeto sobre todo tienen que explicarme lo que están haciendo de forma muy sencilla y preguntarme a mí primero este material ha sido financiado con ayudas del gobierno Reino Unido pero no necesariamente refleja la postura del gobierno muchas gracias a las personas que realizasteis estos vídeos espero que os hayan parecido muy interesantes que os parece si ahora pasamos a las preguntas parece correcto os la recordamos tenéis accesa a información sobre salud y recibís apoyo de médicos o enfermeras sin problema ¿podrías volver a repetir la pregunta por favor? sí levantáis después la mano por favor ¿tenéis acceso a la información sobre salud y recibís apoyo de médicos o enfermeras sin problema? puedes ir hablando ok gracias nada Fernanda pues este yo cuando he ido a las consultas médicas sí perdón me cuesta me cuesta trabajo entrar con mi persona de apoyo porque los mismos doctores no me permiten la entrada con mi persona de apoyo porque como no se me nota la discapacidad dicen que no tengo una discapacidad ¿no? entonces muchas veces tengo yo que decirles que necesito que entre conmigo mi persona de apoyo porque luego usan términos que no entiendo ¿no? que no se entiende y y es cuando entro con mi persona de apoyo pero sí en ocasiones he tenido un poco de complicaciones a la hora que están explicándome las consultas este por ejemplo apenas apenas no tienen mucho que me que me pusieron un medicamento nuevo y yo no yo no yo no no me no me supieron explicar perdón no me supieron explicar que que medicamento era y como me lo tenía que tomar entonces yo no me lo tomé yo no me lo tomé y mi mamá me explicó como me tenía que tomar el medicamento para que yo pudiera para que yo me lo pudiera tomar entonces los doctores no tienen como la paciencia o el tacto de decir de decir las cosas eso es lo que quería compartir gracias muchas gracias stefani te paso la palabra estrella te puede silenciar por favor te paso la palabra stefani adelante aquí en brasil yo tengo un relato que lo vi muchas veces en los centros de salud que que una persona que fue a pasar consulta y no había personas que no tenían capacidad de se comunicar entonces fue muy difícil tener una buena atención porque aquí en brasil hay una pantalla enorme tú coges una contraseña para hacer una ficha por ejemplo y eso hace un ruido la persona era sorda y no consiguió escuchar la señal de la contraseña estuvo esperando mucho tiempo y después de mucho tiempo la llamaron y entonces yo estaba después de mucho tiempo algunas cosas mejoraron pero por ejemplo con discapacidad intelectual que no es visible es muy difícil normalmente preguntan para las personas de apoyo o familiares eso pasó una vez conmigo yo tenía estaba con dolor y el médico solo conversaba con mi persona de apoyo no conmigo y entonces yo le dije yo tengo una discapacidad pero tomo decisiones sobre mí misma y ahí el médico me dijo ah vale voy a conversar contigo pero yo perdí un montón de tiempo porque al principio no quería conversar conmigo muchas gracias stefani te doy la razón juanjo te paso la palabra muchas gracias bueno yo quiero también compartir una experiencia y bueno digamos que en general no es que haya tenido problema con en hablar con el médico sino que lo que pasa bueno yo normalmente entro a la cita médica con la persona de apoyo o con mis padres digamos que hubo un día no hace mucho tiempo yo había ido a cita médica y pues lo que pasaba es que el médico se le dirigía la palabra a a mi papá o sea si si la persona de apoyo ya sea tanto como mi mamá como mi papá el médico le dirigía la palabra a a a uno de ellos entonces si no porque no le dirige la palabra a a a a Juan José entonces en ese en ese momento en ese día ese día que fui yo estaba pues con con las gafas cierto y con el tapabocas el caso es que mientras mientras el médico se le dirige la palabra a mi papá entonces le dijo no como así porque no le dirige la palabra me dirige la palabra a mi entonces mi papá me dijo Juanjo quédate el tapabocas y quédate las gafas y entonces digo como que en ese momento como que se quedó el médico se quedó callado cierto pero ya después ya después de todo eso continuó con con la cita con la cita médica entonces eso fue eso fue lo que pasó ese día de de la cita médica de la cita médica que que fue hace mucho hace mucho hace mucho tiempo muchas gracias Juanjo Luis Gabriel te paso la palabra Luis Gabriel debe tener problemas de conexión yo os cuento después ya le pasamos yo os cuento por ejemplo mi experiencia aquí en España yo voy siempre sola aquí donde vivo no tengo persona de apoyo entonces siempre voy sola al médico y lo que le suelo pedir al médico es un informe escrito para después decirlo a mi persona de apoyo que está afuera e incluso a veces no me lo quieren hacer entonces ese problema por ejemplo el problema de las medicinas me lo escriben todo y después yo por ejemplo tengo que decir a ellos les pido les pido de les pido que si la pueden llamar a ella a mi persona de apoyo y por ejemplo tampoco tampoco les quieren avisar entonces yo por ejemplo también me pasó una vez que fui al médico y tuve que tomar una decisión muy importante y en vez de llamaron a mis padres diciéndoles que tenía una enfermedad bueno una cosa grave y que se tenían que presentar cuando yo era mayor ya de edad y me pasaba como Estefani y Fernanda que no se me ve no se me nota como decíamos la discapacidad intelectual a veces se oculta entonces a la hora de tomar la decisión en vez de en vez de decírmela a mí llamaron a mis padres diciéndoles bueno lo digo así diciendo que yo estaba embarazada cuando cuando era mentira entonces mis padres se personaron en el centro de salud pero todos 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 bueno todos nerviosos y encima se le dijeron antes de hacerme las pruebas y yo les decía a mis padres no, no es imposible bueno yo ya sabía lo que había hecho entonces era imposible y los médicos no me lo creían hasta que me hicieron una prueba y realmente es que no estaba embarazada es que tenía otro problema pero a mis padres ya le dijeron por delante eso que estaba embarazada cuando yo era mayor de edad no tendrían que si fuera así me tendrían que decir a mí las cosas y las consecuencias y todo Luis Gabriel ¿estás conectado? no está bueno seguimos vuestra información médica es privada tenéis la posibilidad de ver a tu enfermera o médico a solas si deseas privacidad vosotros podéis ver si vais con vuestra bueno con vuestra personal apoyo o un familiar le podéis decir al médico que os lo explique a vosotros en intimidad tener intimidad a la hora de ir al médico pero pero intimidad para ti sin que lo sepa tu persona de apoyo vale sheriff sheriff virnar te paso la palabra fernanda después te la paso a ti vale gracias los doctores y doctoras enfermeros enfermeras siempre me han respetado como persona y me han dado la privacidad y la intimidad que necesitaba muchísimas gracias gracias fernanda fernanda querías hablar si pues este estaba la pregunta que hiciste es que si yo voy sola bueno si tengo privacidad cuando vaya por ejemplo en sexualidad y eso verdad si o sin ser sexualidad cuando vayas al médico si si yo decido entrar sola a la consulta este si puedo si puedo entrar pero o entrar con tu o entrar con tu madre y después hablar tú sola con el médico si regularmente entro con mi mamá para que a ella le expliquen por ejemplo ahorita que estoy yendo al ginecólogo mi mamá entra conmigo para que a ella le explique como me voy como me tengo que tomar el tratamiento y luego y luego si quiero estar sola para consulta privada mi mamá se sale y tengo la consulta privada con la con el con el ginecólogo muchas gracias fernanda si luego gabriel estás te paso la palabra la disculpa es que se cayó la señal puedes repetirme la pregunta por favor tu información médica es privada tienes la posibilidad de ver a tu enfermero médicos si lo deseas a solas sí y también tengo el apoyo de mi la verdad es que cada vez que cita médica la tengo si ya somos una relación de confianza con el doctor y le he hablado de mis capacidades también que me ha atendido como todo buena persona buena persona está mi mamá me la apoyo cada vez en la cita me comparten nadie nadie la divulga es a mi madre es conmigo y con mi familia les hemos es todo muy sido muy sencillo por lo que antes de avanzada me tenía ya poco a poco le voy explicando lo que ha pasado me resuelve y ya tengo inquietudes y ella me resuelve y me revisa sin como todo buen trato y le he hablado de y ella se ha hablado mi experiencia como autogestor sobre el derecho a la salud y se gana el respeto y también se me respeta como persona y me da el mismo tratamiento y ya me y de esa forma me permite ya si ha sentido y esas cosas eso es lo que tenía que decir ayuda o no muchas gracias eh ganawi te paso la palabra otra cosa es que también hay ciertas dificultades que también hay pasados debido a que tienen que renovarnos por los para que no nos quedemos en salud y eso es lo que a veces cuando corro el riesgo de que si no apagamos a tiempo lo del servicio me me pongo en mora se me descalifica y eso estamos luchando para que pueda tener la cita y como el seguro eh lo de la empresa se desvincula con la cita tengo que hacerlo de manera personal y tenemos que hacer el pago para que no me desvinculen y sigas teniendo el trato ahí es el desafío muchas gracias muchas gracias ganawi te paso la palabra no debe estar disponible hola gan dime si si no ganawi si sin tal nada y yo por ejemplo con los médicos tengo el problema ahora que que tengo que no siento que no siento dolor hasta que es muy fuerte entonces yo como voy sola siempre me dicen pero es que no lo entienden como llegas en la situación en la que llegas ahora porque me lo están explicando pero mi persona de apoyo y y personas que me conocen en el sentido de recordármelo porque yo no me doy de cuenta de del del dolor que tengo hasta que ya es mucho dolor entonces pues claro siempre que voy al médico me en plan no sé cómo no me explican sabes siempre hace mucha yo cuando voy al médico siempre que voy me gusta al irse ahora siempre me gusta que me expliquen lo que van a hacer o las pruebas que me van a hacer y que consisten antes de hacérmelas y es muy difícil eso es muy muy difícil me acuerdo que me hicieron una resonancia y me salí me salí porque a mí si me explican que es un tubo que igual tienes que pero es que yo tengo claustrofobia entonces a mí si no me dicen las cosas es imposible eh Sian Silvia ahora podéis pronunciar los nombres que no me salen ahora ahora sí sí Sí. El haber hecho este trabajo de formación me ha ayudado a lograr un poco de privacidad. Se ha cortado de repente la conexión. Seguimos con la siguiente pregunta, si os parece, y después si eso le damos otra vez la palabra. La siguiente pregunta, hablando sobre salud sexual y reproductiva, ¿tenéis acceso a este tipo de información? Ha vuelto y dice que sobre anticonceptivos. Hola a todo el mundo, hay dos personas hablando a la vez. No, eres... No, es ella por dos sitios. Igual se escucha ella a la vez. Cuando hablo con el doctor, para comentarle lo que tengo en temas sexuales... Dos personas hablan a la vez. No, el problema es que... Si Hanna, debéis de estar conectados con el móvil y con otro... O con un ordenador a la vez. Por eso oís doble. Tienes que otorgar una de las conexiones. Ahora. Adelante. 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 Hola, soy la persona de apoyo de Chantalic Náwek. Dice que cuando va al hospital, tiene acceso a las informaciones en temas sexuales... Y puede intercambiar con facilidad, aunque haya otra persona con ella, porque también le cuesta desplazarse, tiene dificultades motrices, ya que le cuesta articular. Necesita que haya otra persona para poder explicar mejor lo que dice al médico, para que él entienda y no haga otra cosa que lo que tiene que ser. Gracias. Muchas gracias. Ahora repito si queréis otra vez la pregunta. Silvia, ¿cómo vamos el tiempo? Vale. Vale. Ahora os repito la última pregunta. Hablando sobre salud sexual y reproductiva, ¿tenéis acceso a este tipo de información? ¿Os dan información cuando preguntáis sobre métodos anticonceptivos y cómo usarlos? Luis Gabriel, te paso la pregunta. Bueno, te voy a desconectar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, aquí lo que tenemos es que con Asdaun y las demás organizaciones hemos trabajado mucho con Profamilia, aparte de sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos. Nos hemos formado como multiplicadores en derechos sexuales y reproductivos. Nos han enseñado el uso de los condones, de los preservativos, de los métodos de concepción de anticonceptivos y la protección ante las enfermedades de transmisión sexual. Y cómo visitar el sexting. Perdón, espera. ¿Alguien está? Es que se oye en voces. Ah, vale. Sigue. Adelante, adelante. Y no solo eso. También nos han dado lecciones de folletos de animados de fácil lectura de cómo usarlos. Gracias. Sheriff, Fernan, te paso la palabra. Adelante. Yo no soy sexualmente activa y mi médico ha respondido a todas mis preguntas. También me fío de mi médico con cualquier pregunta que pueda tener. Gracias. Muchas gracias. Yo os pongo también un ejemplo. Tiene que ver y no tiene nada que ver. Por ejemplo, con lo de las... A mí lo que me llamó la atención es que me mandaron unas píldoras. Pero la píldora, en teoría, a mí me la mandaban para otra cosa, pero en teoría es para un método anticonceptivo. Y lo que más me llamó la atención es que te las dan, pero tampoco te explicaban las consecuencias que te puede tener después. Es decir, yo a partir de eso tuve otro problema por las consecuencias que me derivaron de las píldoras. Por las hormonas que tienen, por el componente hormonal que tienen, entonces también que nos expliquen, que nos digan los métodos anticonceptivos, pero también las consecuencias de usarlos, no usarlos. Porque si la tomas, la información adecuada, ¿tenéis alguna respuesta más? Estrella Estrella Óvulos 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 Muy bien, y por ejemplo también aquí, yo por ejemplo a la hora de ir al ginecólogo, la última vez que fui, pues no tengo un problema y la última vez que fui, yo no quiero, realmente tengo que tomar, bueno, no quiero, me tienen que hacer una seco. Bueno, una ecografía y demás y siempre me ponen problemas porque como el problema de ellos que me dan las citas tan largas, me las tienen que dar antes y aunque se lo explique es como si no se creyeran que tienen que ser en corto plazo porque allí no pone, se pone urgente, normal y otra cosa más que no me acuerdo. Y preferente, y me ponen preferente porque realmente no te ponen cuándo es preferente, las fechas más o menos, entonces también hay problemas a la hora de eso. Y por ejemplo, sí. Y por ejemplo, aquí también en España, Silvia y a todos vuestros compañeros, a partir de una edad, hay que hacerse una mamografía, pues a mí medio... Vale. Silvia, puedes silenciarla, es que se oye por detrás de la tele. Y por ejemplo, a la hora, a mí me hizo gracia porque yo no sabía cómo, yo no sé cómo es esa prueba y realmente es una prueba un poco desagradable y no te explican... Sí, 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 espera Estrella, por favor. Espera, espera, y no te explican realmente cómo es y encima... Sí, sí, puedes ponerte Estrella, por favor. Es que, bueno, es que, bueno, es que, bueno... No me explican cómo es porque a mí no me explicaron por qué tenía que hacer las siguientes pruebas a mayores, ¿sabes? Después, por qué me... porque llegué a la sala a la espera y pregunté. Pues que te llaman diciendo que es todo urgente y realmente... no sé cómo explicarlo. ¿Mero puedes explicar tú un poco más mejor, Silvia? Sí, sí, no sé. Claro. Otras pruebas. Claro. Y te ponen en una sala y hay más gente como tú y después sale gente de la sala llorando por los resultados y tú no sabes realmente por qué es, entonces tú te ves más asustada. Edu, te paso la palabra. Claro. Y además es muy angustioso estar en una sala que no sabes lo que va a pasar y desde dentro de esa sala desde dentro de la sala que entra y sale gente desde la consulta médica vas a entrar y salir gente y tienes que esperar. Tuve que esperar dos horas y a mí eso me angustió mucho. No. ¿Alguien más quiere quiere hablar? Vale, espera que lo veo. vamos a mostrar. No tengo. A ver. Ah, vale. Lo pone aquí. Sí, en general no he tenido ningún problema con el médico hasta ahora pero en todas las citas médicas siempre los médicos me dirigen la palabra con mucho respeto y con toda la paciencia. me explican cómo me debo tomar los medicamentos o cuando voy a la farmacia para reclamar los medicamentos. Me dan el tiempo para poner la firma a la hora de entregar los medicamentos. Pues qué suerte, Juanjo. porque por ejemplo ahora a mí estos días me pasó que se me acabó un medicamento y no lo puedo dejar así de golpe y ni el médico sabía que que se me había acabado porque fui había ido a la consulta médica justo ayer y le dije si estaban las medicinas todas que tenía que tomar y me dijo que sí y fui a la farmacia y hay una medicina que la tengo que no la puedo dejar de tomar de golpe y me la habían quitado y el médico no me dijo nada y no puede ser que porque no puedo dejar esas medicinas así de golpe. Luis Gabriel te paso la palabra. Bueno a mí en el caso también me han no he tenido ninguna inconveniencia con la gente con la salud de los doctores cada vez que tengo un problema o me enfermo me llevan de ahí siempre a urgencias me llevan a saber qué es lo que me pasa también me revisan el cuerpo me dan días de incapacidad qué sucede qué es lo que pasa y eso y también me llevan de ahí tengo me dan qué capacidad tengo me atienden con facilidad qué es lo que tengo como ni cuántas días sin asistencia y al revisarme les pongo la la inasistencia que tengo que hacer me informan también que estuve en el médico la bien la un recetario y la copia cuando tengo que sacarme la sangre cuando tengo que la recomendación de las gotas que estoy tomando o qué pastillas para la salud de mi piel y eso y eso tengo buena atención y ahí la buscamos y ahí encontramos y ahí menos recomiendan qué drogas se pueden buscar y qué otras no y ahí no he tenido problema con eso me han tratado muy bien en el médico muchas gracias a los que os parece si seguimos y daros muchas gracias a todos y a todas por participar hoy recordar que la próxima sesión será el día 26 de septiembre a las 5 de la tarde de España en agosto tomaremos vacaciones y hablaremos sobre investigación inclusiva recordad que las sesiones tenemos también traducción español inglés portugués pero último recordad que Mark os enviará la agenda y las preguntas que solemos enviar con anticipación para la próxima reunión y antes de irnos si os podéis hacer una preguntita dime ¿me repite la fecha del próximo encuentro? sí el 26 de septiembre 26 de septiembre sí ok tengo una pregunta Ana sí dime Fernanda ¿qué es lo que se va a hacer este sobre investigación inclusiva pero de qué no entiendo o sea vamos a investigar hablarán sobre la investigación Mark ¿les puedes explicar un poco? sí soy yo cómo podemos conseguir la información para las personas con discapacidades intelectuales sí que como o sea, investigar sobre de dónde se puede sacar la información para que las personas tengan acceso a la información ¿es eso? ok vale vale, gracias y ahora antes, como siempre por favor, quien quiera podéis quitaros la cámara y sacamos como siempre la foto final, ¿qué os parece? quien quiera, por favor poneros guapos sonreír ahí va una, dos, tres ya muchas gracias ¿se puede? a ver, dime mi pantallazo a ver que todos ¿se puede? a ver listos y chis para no sé si ay no sé si se ve bien ay, nos la pasan nos la pasan al whatsapp ok, porfis vale pues muchas gracias a todos y nos vemos en septiembre ¿vale? ah, gracias gracias saludos adiós adiós gracias chao chao buen verano igualmente a todos chao 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 bye chao Gracias.